Patroneando la barrio por Siloé, vamos por el sector La Cruz del barrio Brisas del Mayo, Comuna 20, penúltimo barrio que se funda en Siloé, el último Pueblo Joven, y este es el sector La Cruz del barrio. Aquí donde el juicio fue contra la sede de comunas del barrio, Siloé, Trinitús, Comuna 20. Por acá.